Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, mi gente. ¿Cómo están, mi gente? Nosotros aquí haciendo un video más, miren. Así es. Vamos a hacer un rico budín. Fíjense. Un rico budín para disfrutarlo en la tarde. Así es. Con un tasecito. Va a ser un postre que nos vamos a disfrutar. ¿Verdad? Así es que vamos ahorita a comenzar. Usted haga eso. ¿Por qué le tiene que consumir la leche? Por eso, porque me lo pedacé ya la yes y yo voy a deshacer la leche. Miren, vamos a usar pan que a veces uno no se lo come. No, mi amor. Después se deshace bien ya con la leche. Miren, mi gente, voy a usar de esta leche. De la que dio el gobierno. Aquí la estamos echando. Aquí la estamos echando para que quede bien tapadita, ¿verdad? Y la bolsa se amarra, mi gente. Lechita que nos dio nuestro presidente. Miren. Ya van a ver qué más cosas voy a hacer. ¿Cuántas estás de la leche? Dos. Dos estás. Que ve que es rico. Sí. Con sabor a leche. Con sabor, mami. Yo no voy a hacer este budín. Porque ahí tengo leche. Y se van a usar como 20 panes, ¿verdad? No va. Menos son. Habían 8 y 10. Ah, pues sí, 18. Hay 20 panes. 18 panes. Dos tazas de leche, porque vamos a usar leche en polvo. Y dos guineitos, miren. Le vamos a poner guineitos. O bananas, como ustedes le echaban por allá. ¿Están? Y azúcar al gusto. Ah, y margarina derretida, ¿verdad? Sí. Así es, mi gente. También les vamos a dar la invitación que nos vayan a seguir a la página de Facebook. Que aparecemos como El Salvador 4x4. Igual como lo escriben en YouTube, así estamos en Facebook también. Por favor, gente, echenos la mano. Ya que ya tenemos bastantes seguidores, ¿verdad? Pero queremos tener más. Así es. Así que si usted todavía no nos anda siguiéndolos por ahí, puede seguirnos. Por favor, gente. Así es. Se lo vamos a agradecer muchísimo. Y ahí comente los que son nuevos, ¿verdad? Ajá. Ah, va. Ay, por favor, síganos, gente. Tenemos muchísima gente en el canal de YouTube. Nos pueden seguir a Facebook, ¿verdad? Sí, todos nos pueden seguir. Bueno, sí tienen Facebook, ¿verdad? Ajá. Oye, no compartan, no con sus familiares. Así es, gente. Este también se puede licuar, ya con la leche. Ajá. Sí. Ha de quedar más. Más finito. Más finito. Más finito. Y también lo pueden preparar desde la mañanita y lo hacen en la tarde. Ah, pero se meten la refri, ¿verdad? Agarra más sabor. No es porque se mete en la refri, para que la leche aguante, que ya esta bien desechito, ¿verdad? Queda bien rico. Así es que miren, de esto mismo hicimos las tortitas de pan, ¿verdad? ¿Pero si era con leche? Si le puso canela, creo yo. ¿Las tortitas de pan que hizo? ¿Qué le puso? Leche y canela molida. Yo como lo que hago el día de ayer, que no me acuerdo. Como un mes que lo hizo. Vaya. Yo no me acuerdo, hija. Las tortitas de pan. De paz francesa, así los pedacitos ustedes. De ahí le echó la leche. ¿El desayuno que hicimos? ¿El desayuno la ponemos? No. Fue en la tarde. ¿En la tarde? Sí. Les vamos a mostrar que es picar todo esto y le vamos a seguir mostrando. Vaya miren, se le voy a poner azúcar. ¿En qué parte de alobinito? Échenmere la canela. Aquí está. ¿En qué parte de alobinito? Échenmere la canela. Vaya miren! ¿Vaya miren? Vaya miren. Vaya miren. Yo voy a calcular porque no se deja tan chiquitito, porque si esto le sale cuando usted se lo está comiendo, lo puede botar, ¿verdad? Miren qué cosas tan chiquititas las coras de canela hoy. Y tan medicina que se ha vuelto esta canela hoy. Esto sí es una gran medicina. Rápido, es tan rico que es el pan mojado con café. Ay sí, y café con leche. Café con leche, mija. Hay que tomar un día de esto. Una leche con francesco. Chupuñado. Es que así se come chupuñadito, mojadito. Ay, ¿quiere que se le dé? Sí, porque tiene leche. Pega. Vaya, miren. Miren cómo está ahí el pancito. Está bueno, sí, ma. ¿Cómo? No, sí, está bueno. Ay, está rico que es donde le salen los pastos de Guinea va uno. Ay, sí. Es bien rico. Se le puede derretir azúcar para le poner el caramelo abajo. Ajá. Pero es más azúcar todavía de la que llevo. Sí, pero nosotros hoy no le vamos a poner para poder comer un pedacito caludo. Aunque ella sí hace daño. Como aquí ya lleva azúcar. El pan lleva royal. Ajá. Leche. Y le ponemos más azúcar para el caramelo, no vamos a poder comerlo. ¿Verdad? Y le ponemos más azúcar para el caramelo, no vamos a poder comerlo. ¿Eso lo voy a echar ya? Sí. Miren todo lo que lleva azúcar, guineo, leche, margarina derretida. Vamos a hacer que se revuelva bien el guineo, la margarina, para que se haga un pedazo de cada uno. Para que le salga una rodajita en cada pedacito que vamos a partir. Aquí si ustedes quieren lo pueden apretar más con la mano o licuarlo. Pero ya queda muy manido, fíjense. Cuando está con la leche, ¿verdad? Sí, queda muy manido el pudín así. Es mejor así. Es así. Es mejor así. A mí no me gusta así licuarlo en la licuadora. A mí siempre meterle la mano o con la cuchara. Este come poquito, solo con la cuchara. No lo voy a dejar ni tan dulzudo. Bueno, esto ya estuvo. Vamos a darle vuelta acá. Ya tengo el horno calentando, miren. Está a 250, gente. Le vamos a dejar por... Le vamos a dar de tiempo media hora. Que recosa bien, que quede doradito. Miren. Cabalito, dale. Sí, sí. Miren qué ricura. Bueno, gente. Le vamos a mostrar cuando esté. Así es que ya le vamos a seguir mostrando. Y nos veremos en el próximo video. Hasta pronto. Que Diosito me lo cuide y lo bendiga. Chau. Chau. Chau.